Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un tutorial que creo que está muy 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 padre porque es cómo tener piel mate todo el día. No sé ustedes, pero a mí nunca me ha gustado la piel brillosa, no me gusta esta como moda ahorita de mucha iluminación. Yo soy muy piel mate. Les voy a enseñar una rutina con puros productos de Sephora, porque este video lo estoy haciendo en colaboración con Sephora. Antes de empezar asegúrense de darle click tap, lo que sea, al botoncito de suscribirse y pues sí, con eso dicho, vamos a empezar. Esta va a ser una rutina de 5 pasos. Ustedes pueden detenerse en el paso que quieran. Yo por supuesto les recomendaría que hicieran los 5. Vamos a ir como uno por uno y les voy a ir enseñando cómo se va viendo la piel y vamos a ir como añadiendo el siguiente y el siguiente y el siguiente. Ustedes deciden cuándo parar, pero yo les voy a enseñar todos. Y esta rutina se hace en la mañana y la pueden llevar como a lo largo del día, pero en general es en la mañana, porque pues si queremos tener piel mate todo el día de mañana a noche, lo primero que vamos a hacer es lavarnos la cara. Para eso vamos a usar un jabón de Ulla Henriksen, se llama Find Your Balance Oil Control Cleanser, que se ve así. Y este es súper bueno porque lo que hace es balancear el aceite natural de la piel, el aceite y el sebo. Qué horrible palabra sebo, ¿no? Cuando hablas de tu cara, pero es la realidad, tenemos sebo en la cara. Y vamos a usar el Foreo. Si se acuerdan, de este les hablé hace varios videos que hice una review y creo que nunca le di un seguimiento, pero es el mejor cepillo que he tenido en toda mi vida. De verdad, no lo cambio por nada, lo voy a seguir comprando por siempre. Y sé que es caro, pero es una inversión que vale cada centavo. Como aquí no tengo agua, voy a mojarme la cara y el Foreo fuera de cámara y vuelvo con ustedes. Y lo que sigue es usar el jabón. Nada más necesitamos así, una gotita súper poquito. Lo pasamos por la cara, no mucho, porque vamos a pasar el Foreo. Pues nada más así. Y luego vamos a usar el Foreo. Que este cepillo lo que hace es que vibra en tu cara, limpia a profundidad, no es nada agresivo. Y te va avisando cuando tienes que cambiar de área. Deja de vibrar un momentito y tú cambias de área. Me voy a enjuagar. Ya con la cara lavada, así es como te queda la piel después de usar este jabón. Y si quieren, ustedes aquí pueden detenerse y nada más usar el jabón. Pero yo les voy a enseñar más pasos de la rutina. Y vamos a continuar con un tónico también de Hula Henriksen de esta misma línea. Y este se llama Balancing Force Oil Control Toner. De este también vamos a usar unas pocas gotitas en un algodón para pasarlo por la cara. Se siente muy fresco. Además de que esta línea de Hula Henriksen tiene como té verde y menta, que huele rico y se siente frío. Seca muy rápido. Y lo que me encanta de usar toner es que empiezas a sentir la piel como mucho más firme. Mucho más como si te hubieran hecho... Podríamos dejar la rutina aquí, pero vamos a ir al siguiente paso. Para el tercer paso vamos a utilizar una crema de Kudali de la línea Vino Source. Más que una crema es un fluido matificante hidratante. Kudali es una marca francesa que se caracteriza porque todo el tiempo utiliza uvas y aceite de uva y aceite de semilla de la uva. Y todos como las partes de las uvas para hacer sus productos. A mí con estas cosas siempre me gusta usar tres puntitos. Así. Les voy a enseñar cómo es la forma correcta de ponerte una crema en la cara. Vamos a dividir nuestra cara en secciones. Y lo primero que vamos a hacer es aquí. Nos ponemos producto y luego empezamos. A llevarlo hacia atrás. Acá en la frente vamos a hacer lo mismo. Así como si estuviéramos alisando la piel. Y esto hace que esté más firme y que no te queden como líneas de expresión tanto, tanto. Y es una forma donde no estás agrediendo tanto tu piel. Entonces acuérdense, siempre es como de adentro hacia afuera. Y es normal ahorita tener la cara un poquito roja por justo como la acción de estar tocando. Pero si se van fijando, cada vez con cada paso va quedando más mate que en el anterior. Este fluido hidratante que no es crema también está padre porque es muy 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 ligerita y se absorbe rápido y se seca rápido. Porque no sé ustedes, pero yo no tengo tanto tanto tiempo como para estar dedicándole 45 minutos a mi rutina de piel de todos los días. Entonces me gustan estos productos que absorben y secan rápido. Y podríamos detenernos aquí, pero ¿por qué no? Vamos a hacer un cuarto paso. Que el cuarto paso es de Peter Thomas Roth y es un primer que se llama Skin to Die For. Primer, para los que no saben, es de verdad como en la pintura. Es algo que pones antes para que todo lo que pongas después amarre mejor. Lo que está muy muy padre, que me gusta mucho, es que absorbe ese aceite que todavía pueda quedar en la piel, esa parte grasosa. Y además reduce el tamaño de los poros y va mejorando la piel conforme va pasando el tiempo. Aplicamos tres gotitas, lo emulsionamos un poquito en las manos y nos lo vamos a empezar a poner. La textura de este es diferente a las demás. No se siente tan ligerito, se siente más irónicamente como un aceite. Cuando te empiezas a tocar la cara después se empieza a sentir como muy 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 como aterciopelada. Eso está, está padre, está chistoso, pero está padre. Y nuestra piel cada vez va quedando más y más y más mate, eso me encanta. Y este podría ser el último paso, pero no, hay un quinto paso. Es un polvo. Y este es un polvo para finalizar y es de Make Up For Ever. Es traslúcido y es así, o sea, es un polvito blanco que te pones con una esponjita. Y este va a ser como el acabado final para que quedes súper 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 mate. Si ustedes no quieren llegar hasta este paso pueden detenerse en cualquier punto anterior de la rutina. Y ya quedarse como en el paso que más les guste. A mí me gusta hacer los cinco pasos para que ustedes elijan en dónde se quieren quedar. La cosa es que si en algún momento empiezan a sentir como un brillito o que les está sudando algo o así. Este polvo es bueno para llevar en la mochila o en el saco o en todos lados. Es muy discreto, es negro, no está sacando una polvera rosa de lentejuelas. Entonces está bastante discreto y buena onda. Y nada más te das un retoque rápido y vuelves a hacer mate por siempre. Ya tenemos una piel mate padre lista para conquistar el mundo. Todos estos productos los pueden encontrar en Sephora. Y Sephora ahora también tiene tienda en línea. Si en su ciudad no había Sephora ya pueden pedir online. Les voy a dejar links en la cajita de descripción para que chequen todos los productos y se animen a comprar algo. De nuevo pueden usar los cinco pasos que yo usé. Un paso menos, dos pasos menos, uno nada más. Como ustedes quieran. Es depende de cada quien y de lo que les guste y cómo se sientan cómodos. Si les gustó este video denle manita arriba. Significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Compartan el video si creen que es digno de compartir. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados y me encantaría verlos por allá para que platiquemos. Y pues sí, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Muy mate y bye.